y déjeme preguntarle a los boletas republicanas que yo quisiera decir disimular mi contentura jose carlos pero no puedo cuántas veces te lo dije cuántas veces te lo dice aquí cuántas veces te lo dije usted es como todo el país aquel nunca se vio tal tristeza y tal miseria que un país dependa de la elección de un presidente de otro país y él le dijo que ese presidente ese es nuestro presidente que nos va a nosotros a tirar el cabo para poder oprimir y seguir dando parte no lo puedo contar porque estoy en vivo tú lo sabes con las ocho ocho y treinta y seis jose carlos que lo que pasa tengo que no quiero venir aquí a vanagloriarme del triunfo que ya sabíamos que nuestro partido de aquí el partido aquí y bueno yo yo lo vaticiné cuando me encontré afuera con los dos con el compañero tron y el compañero en mi presidente segundo segundo presidente ahí ahí lo vaticiné yo tengo ese momento donde ustedes se encontraron pónganlo en producción para mírelo ahí lo contento que estaba él como se reían como se reían de mí mira tron mira tron cómo estaba tron que estaba yo lo que le digo jose carlo que tengo varios para varios porque hay gente hay varias gente que la gente está diciendo la gente diciendo no porque ahora dice no porque hay algunos que están contentos otros están tristes la gente de sin cabalos se va a poner la cosa y no camala va a trabajar con otro presidente que está viejito de verdad está aquí que aquí camala la gente dice camala se va a poner la cosa es mejor de siempre una cocosidad la gusanera está llorando la gusanera me da lástima pero bueno